...y que suene, y eso va para ustedes por la asistencia, por este regalo que nos estáis haciendo, acompañándolos en el día de hoy. Estamos a punto que Ralph Viva, el señor director de carrera, está con dos bellísimas azafatas, la chica Refle, la chica Zexamoto, ahí a la izquierda tiene la chica Refle, el juego oficial de este campeonato de España, Zexa de motocross elite, y a la derecha de Ralph Viva, el señor director de carrera, No se espalva a la cima, para que no se arrega, se volge el equipo. ¿Tú blandones el jugador? ¿A que el jugador se ubica en estos espaces? ¡No! ¿Se escucha, garganta, si ven la станción, se volve y a los espaces! ¿Está tiene el jugador? ¿Está bien? ¡Ya! Están más esteble como se van a llegar a ser de 3–4. ¿No es necesario? ¿No, cuando muran el jugador se volvemos al jugador. El señor Piva se llevará a los cinco segundos y la chica sexta se afaseará con la bandera verde. Esto está fuerte, Diego, venga, acelera, dale caña, dale caña.